Hola amigos, soy Mary Miriam Marari desde Israel y estoy aquí en el parque Ayarcon y les quiero enseñar hoy aquí esto es la primera vez que me toca ver los veleros acá no son vacaciones nada especial pero está esto aquí que se ve muy bonito allá a lo lejos es el Namal de Tel Aviv el puerto no no no